Y le hemos querido llamar y le agradecemos muchísimo al diputado Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que nos tome la llamada para platicarnos un poco de las decisiones que se están tomando en un sector como el energético y que muchas veces se opaca esta información que pareciera ser muy técnica por discusiones como la Guardia Nacional, como la elección del nuevo ministro de la Suprema Corte, o de temas políticos que a veces les entendemos más que a esto. Pero, ¿qué importancia y hasta qué grado de gravedad están identificando ustedes con estas decisiones que está tomando la Secretaría de Energía, diputado? Pues, primero que nada, Alberto, muchas gracias por este espacio. Un saludo muy afectuoso a ti y a todo tu auditorio. Y, pues, bueno, de entrada sí señalar que estamos preocupados, estamos muy preocupados por esta decisión de aplazar un año más la entrada en vigor de esa parte de la NOM 016, que tiene que ver con la obligatoriedad de utilizar diésel ultra bajo azufre, como se le conoce el UVA. Bueno, esto obviamente tiene un impacto y hay que, primero, perdón, primero hay que ver por qué en su momento se estableció esta modificación. Como tú ya lo bien comentabas hace un momento, el tema de la calidad del aire, el tema del medio ambiente es un tema apremiante en la mayoría de las zonas metropolitanas de nuestro país, la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, Guadalajara. Pero yo me atrevería a decir, en general, a nivel nacional, el tema ambiente es un tema que nos tiene a todos muy preocupados. Y la intención cuando se hizo esta norma precisamente era atender uno de los principales contaminantes que tenemos en este país, que es el diésel, el uso del diésel. El diésel es el petrolífero más sucio, por decirlo de alguna manera, que tenemos más que la gasolina, más que el gas. La intención de utilizar diésel de bajo azufre permite precisamente reducir esos niveles de contaminantes. La decisión que toma o esa indicación que da la Secretaría de Energía nos preocupa en dos sentidos. Primero, por la forma, porque la Secretaría de Energía no tiene la facultad para instruir a la Comisión Reguladora de Energía a modificar una norma. Es decir, es importante recordar que el procedimiento para crear y para modificar una norma pasa por un Comité Nacional de Normalización, donde está compuesto por académicos, expertos de las áreas, y obviamente hay funcionarios de la Comisión de la CRE, de la Secretaría de Energía, pero no puede modificarse ni esta ni ninguna otra norma por decreto, por decirlo de alguna manera. Es un proceso complejo, es un proceso que lleva un estudio, porque las normas en su momento son expedientes por un motivo. No es un tema que a alguien se le ocurrió un día tener esta norma 0-16. Hay estudios, costo-beneficio en materia ambiental. Voy a dar un dato bien completo que en su momento la Semarnat, obviamente en el sexenio anterior, sobre este tema. El hacer el cambio, dice Ultrabajo Azufre, le ahorraría más de 120 mil millones de dólares al sector salud, en lo que hoy se están gastando precisamente en enfermedades respiratorias y colaterales, precisamente por el tema de la contaminación. Entonces, sí nos preocupa mucho esta decisión de la Secretaría de Energía y además unas decisiones que se han venido tomando en los últimos días, donde vemos que México está abandonando el camino a las energías renovables, a las energías limpias, a combinar nuestro crecimiento energético con el medio ambiente. Y obviamente esta decisión de solicitar este aplazamiento va en ese mismo canal. Muy bien. ¿Qué universo en el país utiliza diésel? Entendemos que es vehículo de carga generalmente, de transporte, pero ¿qué tanto es utilizado el diésel en nuestro país, secretario? Pues mira, el diésel es utilizado sobre todo, como tú comentas, en transporte de carga, pero también se utiliza mucho y eso es lo que causa problemas en las ciudades para el transporte público. Muchos, o la mayoría de las, yo me parece que la gran mayoría del parque vehicular de transporte público urbano en muchas de las ciudades en nuestro país, utilizan diésel. Entonces, de ahí es que viene esta concentración de contaminantes en las zonas metropolitanas de nuestro país. Entonces, darte una cifra de cuántos litros de diésel, pero yo te puedo hablar, en mi caso yo soy de Nuevo León, en el caso de la zona metropolitana de Monterrey, para que dan una idea al auditorio, ahí en la zona metropolitana de Monterrey se consumen 800 mil litros de diésel diario, simplemente en transporte público. Ya podremos extrapolar a lo que se consumen en zonas como la Ciudad de México, Guadalajara, u otras de las grandes ciudades. Entonces, sí estamos hablando de un problema fuerte. Entiendo que la razón que se da desde el punto de vista técnico es que Pemex no estaba listo para surtir el uva, el diésel, el trabajo azufre, pero realmente la pregunta que yo hago es, ¿por qué le vamos a pasar a los mexicanos, a todos nosotros, el costo en salud de la falta en su momento de planeación o de decisión o de inversión que tuvo Pemex para poder estar listo para el primero de enero de 2019? Esa norma tiene ya varios años, no es una norma reciente de un mes o de este año. Hubo en su momento oportunidad para planear y en todo caso habría que preguntar por qué Pemex no se alistó desde el punto de vista de la configuración de sus plantas para producir este uva. Realmente sí es preocupante, tanto por la forma como por el fondo, y esperamos que haya una que se recapacite por parte de la Secretaría de Energía en ese tema y que en todo caso se busque alternativas para que México pueda tener en el mercado internacional hay diésel, un trabajo azufre. Y creo que en todo caso deberíamos encontrar esquemas para poder exceder ese combustible o en esos momentos en el mercado internacional y en todo caso apostarle con lo que se está aprobando, que son cantidades importantes que ustedes han visto en el nuevo presupuesto de egresos de la Federación que viene para el 2019, hay cantidades muy importantes para Pemex que obviamente podrán reconfigurarse para producirlo en el próximo mes, pero no le pasemos el costo a los ciudadanos que ya saben los problemas que ocasionan la mala calidad del aire. No estoy diciendo algo que los radioescuchan no acepten. Yo creo que todo el mundo vivimos en carne propia las consecuencias de la contaminación y esa medida que en su momento fue aparte en cumplimiento a tratados internacionales que México ha hecho para reducir las emisiones de contaminantes, pues tenemos que cumplirlas, no podemos aplazarlas. Muy bien. Diputado Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, te agradecemos muchísimo tu participación sobre este tema fundamental. Siempre que hablamos de combustibles, viene aparejado el asunto de la contaminación y ya es momento, después de estar tan ahogados en el aire que respiramos, de empezar a ver que no solamente son políticas públicas para los combustibles, sino también esto implica políticas públicas para nuestra salud. Y qué bueno es que nos llames la atención y que llames la atención a las autoridades para tomar las mejores decisiones en este rubro. Yo creo que el tema del medio ambiente, si tú le preguntas a cualquier político, cualquier ciudadano, siempre es un tema importante. Lamentablemente, no siempre es un tema urgente. La agenda ambiental se relega, precisamente como tú comentabas hace un momento, la Guardia Nacional, todas las designaciones de Minil, todos los temas que están en la agenda política siempre resultan ser más urgentes que atender el tema ambiental. Pero lo que es una realidad es que toda la vida, y especialmente nosotros los ciudadanos, dependemos del medio ambiente para poder vivir, sino tal cual, y tenemos que ponerlo no solamente como un tema importante, sino como un tema urgente en este país, en las zonas metropolitanas, y una parte muy importante es su correlación con la política energética. Muy bien, pues diputado, te agradecemos muchísimo tus comentarios, tu información que nos estás compartiendo, y te deseamos las mejores fiestas. Igualmente, muchas gracias. Gracias, es el diputado Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.